Vamos a bailar Pero que se motive la banda, papá Y ahí viene el sonido famoso Vamos a bailar Pero que se motive Toda mi famosa Doble S, doble S, doble S La banda de Momoxpa Con el grito Y todos, todos Pero que se motive la banda Todos, todos, todos a bailar Todos a gozar Puro sonido, no Pantas, mi quiero Vengo a reportar Con la mamá arriba Vamos a brindar Huelta, huelta, ahora Así Un abrazo Esta noche Esta noche Amor, amor, amor Ese conejo te vea Sabrazo Ahora Así Ya llegó la sur 13 Esta noche Está en la casa Sabrazo Dice Esta noche para mi compadre Los guiros Los guiros Los guiros Los guiros Te ve, te ve Sabrazo Así Así Se llegaron las guiros Unitas Chicas guiros Viene con la mamá arriba Viene, viene, viene Para los niños Salto iris Esta noche Los guapas de la farmacia Niños corazón de cristal Niños corazón de cristal Inseparables De la zapata Los guiros Los guiros Hoy siempre de coraza Los guiros Tostico Dice Con los niños Sin amor Esta noche Todos amachitos Guapa Hoy Cucucucu Así Agua y más aguado Cicelor Esta noche Pujanitos Todos amachitos A la vía Para los niños Loco Viene para el bicho El caño Viene Con la mamá arriba Puros mandos Aquí Dense Sabor Esta noche Para Carlos Con la madera Con la madera Con el cinco Un presente Hoy Un abrazo Esta noche Con la hermosa Jeji Todas las inquietas De coraza Muchas lupitas Presentes Y todas las famosas Doble S Doble S Sabroso Así Así Dice Estamos de bala Venga Porque tan justo la danza Pocos pero los dos Y que traza Viene con la mano Arriba Viene para el bicho Como se motiva Viene Viene para el famoso El bicho Ese bicho El cito La guerra Esta noche Para el pinter El ESA SM18 Todo con joyos La presente Y todas las panas A Pura doble S Pura doble S Afuera Así Así El chino El chino El chino El chino Español, el Chito, el Nero y el Cabezas Esta noche es para el Chevy Hasta el cielo, sabroso Dice Esta noche Una familia mexicana Pocos perros locos Viene, 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 el famoso Pichón, este pichoncito el famoso El fator Esta noche es para El Chaya y el famoso El Famoso Chico Curry Esta noche es para el Peter Que no se acompañe a la mosca El Charrisa y el Pistola Con la doble ese Pichón, sabroso Esta noche es los niños malos Puros, puros, puros Niños, malos, niños, malos, malos La familia mexicana Siempre nos van de incontrolando Todos en la región cuando la presente Sabroso Así, así Esta noche dicen La doble ese Hola, vuelta Pocos perros locos Decentes Pura, 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 pura Doble ese Doble ese Doble ese Sabroso Sabroso Así, así Dice Suena bonito, suena bonito Para Edgar Cortés La gente de la Nuna Americana Viene para Denise Viene la lactita Luis, la hermosa Lupita Viene para famosos Mami, TV Y toda la famosa Doble ese Doble ese Ahora Para pasar Un abrazo Con la mano arriba Toda la famosa 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 Eso, eso, eso Un abrazo Con los niños del mal Para Guipo Con el mar Con el mar Carnal El rindis El pollo El patas ¿Dónde pasamos dos? El fútbol ¿Dónde pasamos dos? Con la mano arriba El fío El fútbol El volá El cacho Puro, puro, puro Niños de paz Sí, señor Ahora Qué bonito tema Sí, señor En este programa Es el programa especial En esa noche Continuamos, mis amigos